¡Suscríbete al canal! Bueno, este acto es una demostración de cómo el pueblo venezolano, cómo el pueblo de Caracas está diciéndole sí al futuro, diciéndole sí a las oportunidades y diciéndole que ya no quiere vivir en el pasado y que Hugo Rafael Chávez Frías se prepare porque el pueblo de Venezuela el domingo lo revoca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que el mundo ya percibe es que la victoria bolivariana del domingo va a ser la más grande de las siete victorias anteriores. La más grande de nuestras victorias va a ser la del domingo 15 de agosto. La revolución bolivariana se encuentra en la avenida Bolívar, el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. ¡Un saludo bolivariana! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva el pueblo!